Bueno, hoy hemos cogido a Naranjito, posible futura estrella de mi jaulero. Hoy hemos dado puesto de tarde con sorpresa. Ahora, como todos sabéis, y de cada vez más, pasamos mitad del puesto esperando a que se vayan las rapaces. Esto no puede ser, de cada vez hay más y cazamos poquísimo. Y lo que se comen, que se comen muchas de estas también. Y nada, a última hora se han movido mal las perdices, nos ha entrado un macho. El recibo de sorpresa para mí de lujo, sobre todo para entrarlo, ya que venía como desconfiado, sin mucho celo. Nos ha pasado un lazo y no se ha cogido. Pero bueno, después ha entrado este, que nos ha hecho disfrutar solo con 5 segundos, que lo hemos visto antes de cogerse. Yo ya me voy con una alegría a casa que no puedo con ella. Y nada, hoy es el último puesto de esta temporada que voy a hacer. Y sobre todo agradecer a quien está sujetando la cámara, a mi amigo Piti, que gracias a él he podido pasar una buena temporada aquí en Mallorca. Muchas gracias. Hola, ¿qué es todo? ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no.